La producción mundial de leche creció 1.3% en 2019. Está formada por el 81% de vacas, 15% de búfala y 4% de leche de cabra, oveja y camello combinadas. En los Países Bajos se implementó la tecnología en una granja inteligente para hacer más eficientes los procesos. Esta granja en el suroeste de los Países Bajos es una granja inteligente. Hogar de 180 vacas y varios robots que recogen hierba, alimentan a los animales e incluso ordeñan a las vacas. Está cambiando realmente la vida de los ganaderos. Está teniendo un gran impacto en su vida social, en su forma de trabajar, en cómo pueden tratar a sus vacas, incluso está mejorando la vida de las vacas porque toman sus propias decisiones, tienen libertad para moverse y hacer lo que quieran en el momento que quieran. Es todo el concepto del ordeño automatizado y, por supuesto, técnicamente es un reto muy grande. Nuestro gran juego es la robotización, pero también todo lo que rodea a los datos. El uso de los datos, cómo podemos hacer la vida de los agricultores mejor, más fácil, un mejor uso de los datos de la inteligencia artificial. Buscamos cosas que aún no existen para cambiar realmente los métodos de cultivo. The Sphere es nuestra última introducción y empezamos a estudiar cómo podemos hacer que la ganadería lechera vuelva a ser circular. Cómo podemos asegurarnos de que todos los minerales de las granjas permanezcan en ellas y se reutilicen. Una de las primeras cuestiones era cómo capturar el nitrógeno. Y eso es lo que hace Sphere, captura el nitrógeno, evita las emisiones de amoníaco y lo convierte en fertilizante.